Música Sé que has tenido en la vida la mar de aventuras Sé que has pecado mil veces vendiendo tu amor Que has convertido en juguete de tus travesuras A muchas que a ti te quisieron así como yo Puede que juegues conmigo y a mí ¿Qué me importa? Si me convierto en tu bebé De todo tu amor No me interesa tu historia Ni el futuro encierro Si contigo eres Yo quiero ser un juguete Si eres de tu querer No me interesa tu historia Ni el futuro encierro Si contigo eres Yo quiero ser un juguete Yo quiero ser un juguete Yo quiero ser un juguete Si eres de tu querer Yo quiero ser un juguete Gracias.